Muchísimas gracias, Pati. Oiga, pues qué alegría se respira siempre en este foro y qué privilegio poder estar con usted esta mañana, aprovechando un día más de la luz del sol y la oportunidad que tenemos para mejorar nuestra salud hoy aquí en Aprender a Envejecer. Pues soy Citlaly López y hoy les voy a hablar, como les comentó Pati, de la metformina. Pues en México se utiliza muchísimo. Mire usted, en la encuesta nacional de salud y nutrición 2021 nos comentaron que 12 millones 400 mil personas tienen diabetes y mire usted, la metformina es uno de los medicamentos que más comúnmente se utilizan para el tratamiento de esta condición de salud, pero le voy a decir esta mañana que también es una gran desconocida. A pesar de que usted la tome frecuentemente, la consuma todos los días, no se sabe exactamente para qué me estoy tomando este medicamento, lo cual lleva a rechazarlo y es muy natural. Es natural que nosotros rechacemos lo que no conocemos. Aquí la cuestión es que este rechazo le va a provocar a usted desapego al tratamiento y por supuesto que la diabetes haga de las suyas, se descontrole y por supuesto también tenga algunas complicaciones. Le voy a compartir un poco de mi día a día. Las personas usualmente preguntan, doctora, llevo mucho tiempo tomando metformina, no me hará daño al hígado o me hará daño al riñón. Pues le voy a contar una historia y resulta muy interesante, pues la metformina fue descubierta en 1922 y mire usted, se extrajo de una planta. Ah, ¿verdad? No sabían que la metformina viene de una planta medicinal que se llama galega officinalis. También se le conocía en aquel entonces como ruda de cabra o lila francesa y se ocupaba en la Europa medieval. Tenían una sabiduría y una conciencia antiquísima que se utilizaba para diferentes problemas de salud y mire usted piense en la época medieval, la ciencia no había avanzado tanto por decir que se avanzó porque sabemos que era una época de mucho oscurantismo. Se ocupaba para diferentes enfermedades, pero algo sofisticado que utilizaban principalmente los franceses era para tratar la llamada poliuria, que es este estado en el que las personas orinan mucho de manera frecuente y que hoy conocemos como una de las características que presenta una persona que vive con diabetes. Y cuenta esta historia que fue la comunidad europea, pues la primera en utilizar esta hierba y se integra al mundo de esta medicina moderna más o menos en el 57 y en 1995. Si usted se puede dar cuenta, no es mucho tiempo, pero más o menos desde el descubrimiento han pasado 100 años en donde nosotros hemos estudiado, identificado efectos secundarios, las bondades de este fármaco que siguen dando sorpresas actualmente en la investigación. Entonces, pues esta mañana quiero compartirle que si usted está utilizando metformina, pues puede tener muchos beneficios que quizás no le inspiren a apegarse al tratamiento. Y mire usted, aparte de ayudar a otro grupo de fármacos a controlar por supuesto los niveles de glucosa en sangre, resulta que la investigación moderna nos dice que tiene un efecto cardioprotector. ¿Esto qué quiere decir? Que disminuye la posibilidad de que una persona padezca un infarto agudo al corazón hasta un 40% y también se dice que tiene una implicación importantísima en la llamada placa de grasa que se forma en las arterias y por supuesto tapa nuestros vasos sanguíneos. También hay un efecto importantísimo que por favor le pido no desaproveche. En México tenemos una complicación gravísima que es la nefropatía asociada a diabetes, que es el daño de los riñones. Por supuesto que utilizar metformina ayuda sin duda alguna a disminuir o a evitar la nefropatía diabética. Al disminuir la resistencia a la insulina, usted tiene que saber que tiene un efecto hepatoprotector. Y sabe usted que uno de los principales órganos que está dañado en la diabetes y en enfermedades que conviven con ellas por supuesto es el hígado. Entonces usar metformina no solamente ayuda para el tratamiento de la glucosa sino para mantener todos nuestros órganos vitales. También se ha asociado un uso benéfico con problemas y ayudar por supuesto a disminuir alteraciones en la vista que es algo muy importante también la llamada retinopatía asociada a diabetes. ¿Pero qué cree? En esta época que estamos nosotros viviendo en la época del envejecimiento activo y saludable, pues se ha descubierto que la metformina pudiera estar implicada en la expresión de algunos genes que le van a ayudar a vivir más tiempo y mejor, lo que se conoce como longevidad. Entonces, como que ya vale la pena reflexionar qué es lo que estoy tomando, quizás si valga mucho la pena poner atención. Por supuesto, también actualmente se ha estudiado en una gran cantidad de problemas de salud y no quiere decir que tomar metformina haga que a mí nunca me dé ningún tipo de cáncer. Pero hay una asociación interesante con la reducción del cáncer en las personas. Y por qué no mencionar un tema que está actualmente y es el boom en la medicina que es la microbiota humana. Se dice que la microbiota ayuda a diversificar el número de microbios, bacterias, parásitos y ese mundo oculto en el intestino. Y mediante esta interacción de la metformina con los parásitos intestinales o los bichos intestinales, dicho de una forma práctica, pues nos va a ayudar a que se disminuya la glucosa, pero mediante el uso, por supuesto, de la microbiota, que es algo muy, muy importante. Y por si fuera poco, actualmente se está ocupando para ayudar a las personas que tienen estos llamados síndromes de sensibilización central, que se lo voy a hacer fácil. Le hemos conocido como fibromialgia. Así que como se dan cuenta, pues se puede utilizar para muchísimas cosas. Este medicamento, por supuesto, después de 100 años, usted sabrá, la ciencia ha ido perfeccionándose, hemos descubierto los efectos secundarios. También se ha diseñado mejor el fármaco porque permite que este diseño permite que, por supuesto, pueda haber disminución de estos efectos gastrointestinales. Lo más común que le puede pasar a ustedes es que la metformina le dé diarrea o le dé inflamación. Y estos casos son muy poquita, son muy poco frecuentes y, perdón, son más frecuentes. Lo que es menos frecuente es la famosa acidosis láctica asociada a metformina. Entonces, yo sé que a ustedes les está interesando mucho este tema, pero vamos a escuchar las preguntas del público y les sigo contando ahorita qué más con la metformina. Hola, buenos días. Mi nombre es Dulce María Roa. Tengo 60 años y quisiera saber si hay algún otro medicamento que se pudiera tomar alternado con la metformina para controlar los niveles de azúcar. Muchas gracias por la pregunta. Sí, hay unos medicamentos que se llaman análogos de la GLP-1, pero todos los medicamentos deben de ser prescritos por el doctor. Aquí lo que decimos es, si yo pregunto hoy en el foro, levante la mano el que conoce a alguien que usa metformina, pues todos conocemos a una persona que usa metformina. Es por eso que estamos haciendo conciencia sobre este fármaco. Hay otros como los que he mencionado que pueden ayudar a hacer un efecto similar, pero sin embargo, siempre vamos a apelar aquí al estilo de vida, a la actividad física y a que el doctor siempre nos diga qué tomar. ¿Quedó resuelta la pregunta? Muy bien. Bueno, pues también algo muy importante justo a propósito de la pregunta que nos haces, Dulce, sobre si puedo tomar alguna u otra cosa. Es importante que siempre cuidemos la interacción de los fármacos que estamos consumiendo porque algunos pueden potenciar o disminuir otros. Algo que quiero que quede muy claro esta mañana es que utilizar metformina de manera crónica puede provocar que en mi cuerpo se disminuya la vitamina B12 y eso es algo muy importante porque dan un poquito de piquetitos y se ha asociado a problemas de comunicación entre los nervios. Si ustedes usan metformina de manera crónica, conviene decirle al doctor, oiga, cómo estarán mis niveles de vitamina B12 y suplementarla, que es bastante fácil a nivel alimentario, pero también con una suplementación y eso puede ser muy bueno. Ahora, en todo caso de haber efectos secundarios, siempre hay estrategias que se pueden ocupar para disminuirlo y esto es algo pues realmente bueno. No es una receta a granel, no significa que todos podamos tomar metformina, pero significa que tenemos una gran área de oportunidad y en el sistema de salud es barata, es sencilla y es accesible. Pues estas fueron las reflexiones que les traigo esta mañana en nuestra sección de salud. Sigan disfrutando, sonriendo y aprovechando pues la alegría. Usen la risa y el humor para vivir mejor. ¡Hasta luego!